Ustedes aquí en la gráfica van a ver cuál es la demanda que se venía dando en el país de consumo, en el mundo de consumo de petróleo. En el 2018 traíamos una demanda de 98.84 millones de barriles por día. En el 2019 se llega a un pico de demanda de 99.67 millones de barriles y a febrero del 2020 hay una caída de la demanda de 10 millones de barriles. Entonces, todo esto es por la pandemia que hay, donde aviones dejaron de circular, vehículos en todos los países están estacionados, la movilidad bajó considerablemente, entonces no hay demanda de combustibles. Entonces, abril más o menos se calcula que son 16 millones de barriles menos que hay de demanda y vienen dos meses muy fuertes, tanto en Europa como en América Latina, de movilidad por la pandemia porque todo mundo está en sus casas, como ya aquí se ha explicado ampliamente. Entonces, la demanda energética baja considerablemente y con ello el precio del petróleo entra a condiciones muy, muy bajas y hay algunos países donde su extracción es muy cara y esto genera una crisis económica.